Muy buen día que tenga un excelente lunes comenzamos la semana y si usted ya tiene sus planes para los próximos días considera las condiciones del clima esta mañana el termómetro en los 5 grados centígrados ya la sensación térmica es alrededor de los 4 grados centígrados tenemos una mañana fresca cielo que se muestra mayormente despejado y esperamos que continúe así durante las próximas horas cielo despejado la máxima para hoy estará llegando hasta los 17 grados centígrados esperamos un día cálido para la frontera por la noche el descenso de temperatura a 3 grados centígrados y vamos a continuar todavía con la presencia de viento ligero oscilando de los 10 a los 15 kilómetros por hora el pronóstico de cielo mayormente despejado para los próximos 3 días va a continuar así como un pronóstico de máximas entre las 19 a 22 grados centígrados mínimas de 3 a 4 grados centígrados y el pronóstico de viento ligero hasta el momento estará oscilando de 10 a 15 kilómetros por hora así que para Ciudad Juárez vamos a tener temperaturas cálidas días mayormente despejados pero no se descuide las mañanas seguirán siendo frías así que usted puede lavar su auto señora si va a lavar ropa también tiene al menos de aquí hasta el jueves para hacerlo porque vamos a disfrutar de días soleados para el paso Texas temperatura en este momento en los 42 grados Fahrenheit y viento ligero también se pronostica un inicio de semana soleado y una máxima que llega a los 61 grados Fahrenheit por la noche el descenso de temperatura en 37 grados así como viento ligero durante las próximas horas para los próximos 3 días vamos a continuar con viento oscilando de 7 a 9 millas por hora y también este pronóstico de cielo despejado la máxima estará oscilando el día de mañana en 66 grados mínima de 39 grados Fahrenheit mientras que el miércoles estaríamos alcanzando hasta 70 grados Fahrenheit la mínima de 38 y el jueves nuevamente regresamos a una máxima de 65 grados Fahrenheit mínima de 38 así que siga disfrutando de este lunes que se estará mostrando con temperaturas muy agradables durante las próximas horas hoy la salida del sol se ha registrado a las 7.3 de la mañana mientras que la puesta se espera a las 5.35 de la tarde vamos a tener ya le comento ese desoleado así que aproveche las horas luz que tendremos para que realice todas sus tareas durante el día mi nombre es Gaby Luna y gracias por su atención